¿Quieres hablar de sandías? Hablarle de sí, Martin Reilly, de toda historia, depende del morbo que le quiera exponer, con lo de la reina. O sea, se puede hacer problemas con sandías, pero problemas que el niño, bueno, no sé si le interesa la conjetura de Kepler, pero es un poco del inicio de internet, por si le interesa. O bien, pero hay que llegar, como decía, a los niños pequeños, pero ¿cómo llegamos a este público? Porque la conjetura de Kepler igual le interesa regular. Son actrices, ¿eh? No son chicas reales. Bueno, son chicas reales, pero son actrices. Están caracterizadas para un cortometraje que, si sois profesores, casi seguro que lo conocéis, pipas. Si alguien no lo conoce, pues que lo vea y verás cómo se le va a sonrisa, al final se le congela y se le caen dos lagrimones, como dos zapatillas. Bueno, pues, ¿cómo llegamos a esta gente? O sea, ¿qué matemáticas se le puede enseñar a esta gente? Bueno, pues muchas matemáticas, pero sobre todo las que están, o una de las formas de llegar a esta gente es con el móvil. O sea, el móvil es una parte nueva de su cuerpo y les interesa. Y está hecho de matemáticas de física, de ingeniería, de todo. Está hecho de matemáticas. O sea, a mí me hace, cuando yo veo en el instituto y digo, ¿hay alguien que no le interesa la matemática? Pues, digo, hay alguno que tiene la poca vergüenza de decir que no le interesa la matemática cuando está mandando un WhatsApp. O sea, nada de lo que puedes hacer con tu móvil lo puedes hacer sin matemáticas. O sea, ¿cómo le hablas tú? O sea, no produce curiosidad. Igual no le produce curiosidad a la materia oscura, que también debería, ¿no? Porque es algo muy inquietante no saber qué es lo que hay ahí fuera. Pero vamos a dejarlo que a ellos les preocupa regular. Pero eso que tienes en la mano, que tú le distas un mensaje, hola, mamá, voy a comer, y lo escribes, y además mejor que muchos de mis estudiantes, con su H, con su V. ¿Eso quién lo ha hecho? O sea, ¿no tienes curiosidad por qué un cacharro, que es una caja de plástico y otro elemento, una caja, es un chisme? ¿Por qué este chisme te entiende? ¿Por qué este chisme sabe lo que has dicho y además sabe escribirlo? Y si dices, hola, mamá, voy a comer, pone H. Y si dices, cuidado que viene una ola, no le pone la H. ¡Ostras! ¿Quién está ahí dentro? Y siempre hay uno que dice, un chino muy chico. En serio, ¿quién está aquí dentro? O sea, estas matemáticas que usas todos los días, ¿cómo se hacen? ¿Cómo es posible que tú te hagas una foto y el segundo la tenga tu compañero o compañera en su móvil? ¿Cuántos datos acabas de mandar? O sea, es que te ha retratado. O sea, ¿cómo se pasa esa información, que es una cosa brutal? ¿Eso cómo se hace? ¿No te produce curiosidad? ¿Cómo se juega a Clash Royale, que están todo el rato jugando a Clash Royale? Evidentemente, ni en primaria ni en secundaria se dan las matemáticas o se conocen, se tienen el conocimiento previo para entender cómo funciona Clash Royale o para entender cómo funciona Google, por ejemplo. Pero sí se puede intuir, o sea, hacerles intuir que todo eso está hecho con matemáticas. Que estos dos señores, que son dos posiblemente, dos de las personas más ricas del mundo y también poderosas, porque tienen poder, que son dos cosas que yo a mi edad no envidio, pero estos dos chicos son ricos y poderosos porque sugieron usar una cosa que llaman autovalores. Una cosa que yo estudié en álgebra, o sea, que yo la sé antes que ellos porque soy más vieja. O sea, las matemáticas que ellos han usado son unas matemáticas que se dan en primer curso de cualquier carrera de la Facultad de Matemáticas, de física, de todo, a calcular autovalores. Y las notas lo que tienen, tuvieron es la creatividad de saber qué hacer con esas matemáticas si ahora son los dueños del mundo o parte de los dueños del mundo. Porque si lo pensáis, los dueños del mundo no son Trump, ni Putin, bueno, un poquito sí, pero estos irán, ¿verdad? Ni Rajoy ni nadie, los dueños del mundo son Google, son Amazon, son Netflix, son Twitter, son Facebook, esos son los de verdaderos controladores del mundo y lo hacen con matemáticas. Hay una frase de Edward Franklin, que se la voy a copiar porque es muy buena, y si es muy buena no lo voy a hacer mejor, que es, hay una élite que nos controla a todos y nos controla con matemáticas. Entonces, estaría bien que estuviéramos preparados para un futuro que cada vez va a ser más tecnológico y más va a depender de las matemáticas. Como decía, las matemáticas asociadas tanto a Google como a un videojuego, como Clash Royale, que creo que es el que lo peta ahora mismo, según mis informadores, que son mis dos hijos, son unas matemáticas ya un poco complicadas para un niño de primaria o secundaria, pero unas matemáticas que sí, que pueden usar en clase, que sí se pueden empezar a trabajar con ellas en clase, porque son simples en principio, tiene que ver con las redes sociales. Simple en principio, porque luego cuando te metes en faena, pues ya no lo son, pero sí que pueden tocarlas desde el principio y que me resulta más interesante que enseñar a un niño o a una niña a calcular una raíz cuadrada a mano, que eso no sirve para nada. O sea, yo soy doctora en matemáticas, o sea, que estudié una poquilla de matemáticas, y la he tenido que aprender otra vez para enseñársela a mis hijos. Y como ese tipo de cálculos, como calcular determinantes a mano, cosas así, pero sería de la universidad, ese tiempo que perdemos en enseñarle algoritmos improductivos y que no sirven para nada, porque no sirven para nada saberlo, se pueden emplear en presentarle las redes sociales, en general, en presentarle una herramienta matemática que permite pensar, que es la teoría de grafos. O sea, hacer algoritmo y tal es repetir algoritmo como un mono o como una computadora, eso no tiene mérito, eso ya lo hacen las computadoras mejor que nosotros y cada vez lo van a hacer mejor. Lo que todavía no hacen mejor que nosotros por ahora es pensar y razonar. Entonces, entiendo que ahí es donde tenemos que incidir en entrenar a los niños, en que hagan cosas que las máquinas no nos van a sustituir nunca, creo, creo. Voy a cruzar los dedos. La teoría de grafos. Bueno, evidentemente la teoría de grafos es una teoría que puede ser complicada, pero que a un niño se le puede presentar como puntitos, un conjunto con puntitos y rayas que se unen. Y desde muy pequeños se pueden hacer talleres con niños o dar clases donde hagan ellos sus propios grafos, por ejemplo, con sus amiguitos en la clase. Pues eso es el fundamento de las redes sociales. Las redes sociales virtuales y las redes sociales. Las redes sociales han existido nunca, lo que pasa es que antes eran reales y ahora son… Ahí están las virtuales. Esto es una red social donde cada usuario representa con un puntito de un grafo y dos usuarios que sean amigos se unen con una rayita que nosotros le llamamos arista y a los puntos le llamamos vértices sonodos. Eso es un grafo y eso lo puede pintar cualquier niño y se puede jugar un montón con grafos. La teoría de grafos, ya digo, es muy complicada, pero es muy agradable para los niños pequeños porque, como no necesitan un conocimiento previo, como además no tienen números, pues se creen que no son matemáticas y se creen que están jugando. Un ejemplo que yo les pongo, ya un poquito más mayores, a los niños para pensar es este problema. Entonces, lo voy a leer. Es un problema, hablando ahora que también hablaba, también creo que ha sido tú sobre la lectura, cuando yo le pongo a mis estudiantes de informática este problema, dice, eso es un problema de leer. No nos pongas problemas de leer. Digo, ¿qué pasa? Que los otros no te los lees. O sea, si no le ponen un problema C-A-F, una función que esté definida, tal, tal y cual, si no es así el problema, es un problema de leer. Y cuando a mí me entrevistan alguna vez y me preguntan, ¿qué ha pasado con PISA? Que vamos muy mal en matemáticas, en comprensión lectora, ¿por qué fallamos en matemáticas? Yo les digo, por la comprensión lectora. Porque para saber cualquier cosa hay que saber leer y para saber matemáticas hay que saber leer y ese es un problema que nuestros estudiantes tienen. Bueno, sigo. El problema, os lo cuento, son, le he dado varias vueltas a las versiones porque cada vez que lo pongo en una versión me dicen, ah, es un problema más chicha, la otra, es un problema de controladora, me lo han puesto a la mujer de controladora, así que olvidaos de los nombres, ¿vale? Esta es la versión que ya he dejado, es Ramón y María, que son parejas, van a una fiesta con otras cuatro parejas y al llegar se saludan. Uno se saluda dando la mano y otro se saluda dando un beso como es normal, ¿no? Entonces, al acabar la fiesta, Ramón, pues hace un juego, ¿no? Dice, venga, ponen un papelito a cuánta gente le habéis saludado dando la mano, ¿vale? O sea, tú cuando has llegado a la fiesta saludas a todo el mundo, pues de los que has saludado, ¿a cuánto has saludado dando la mano? Mete un papelito, una bolsita y tal, y ahora saca los papelitos, son nueve papelitos, porque son cinco parejas y el que propone el juego es Ramón. Resulta que tiene nueve respuestas diferentes. Y la pregunta es, ¿a cuánta gente le ha dado la mano María? ¿Cómo se hace este problema? Pues la primera vez que hace todo el mundo es, faltan datos. Digo, no, faltan datos, falta leer. Vamos a leer y vamos a pensar, no falta ni un dato, os lo prometo. Vamos a pensar, o sea, vamos a pensar el que dice ahí, que recibe nueve respuestas diferentes. Hay diez personas en la sala, ¿vale? ¿Qué respuesta han podido dar las diez personas? Desde cero, uno que es el besupón, que le ha dado beso a todo el mundo, cero significa que no ha dado la mano, no que no ha saludado, hasta nueve, que es el que viene con la gripe y no le ha dado beso a nadie. ¿Sí? De cero a nueve son las posibles respuestas. Pero ahí hay diez números y yo he dicho que en los papelitos solo había nueve. Pero vamos a seguir leyendo porque ahí hay un número que sobra y lo dice el enunciado. ¿Qué número sobra? El nueve. ¿Por qué? Porque han llegado en parejas. Y si han llegado en pareja, tú no saludas a tu pareja y llega a una fiesta. Lo traes saludado de casa. O no, a lo mejor bien enfadado. Pero desde luego no los saludas cuando llegas a la fiesta. O sea, que el nueve sobra nos quedamos con las nueve respuestas. Mira qué fácil. Ya tenemos los datos. Esas son las nueve respuestas que estaban en los papelitos. Y ahora, ¿quién de ellos? ¿Cuál de ellas es la respuesta de María? Pues un grafo. Un grafo que es más apañado que la más. Vamos a pintar un grafo donde ponemos un vértice que es Ramón y los demás vértices no sabemos quiénes son, pero los etiquetamos con la respuesta que han dado. No sabemos quiénes son. Podéis pensar en los papelitos. Y ahora vamos a usar otra vez sentido común. Y empezamos por el vértice ocho. El vértice ocho ha saludado a ocho personas. No sé quién es ocho, pero sé que ha saludado a ocho personas. Entonces, como aquí hay nueve, ha tenido que saludar a todos menos a quién. Menos al cero. Porque al cero no puede llegar ninguna rayita. No puede llegar ninguna arista. Entonces, el ocho saluda a toda esa gente. Del ocho van a salir ocho rayitas, del siete van a salir siete rayitas y así sucesivamente. Entonces, este señor o señora, no sabemos, el ocho ha saludado a todo el mundo menos al cero. ¿Por qué no ha saludado al cero? Porque es su pareja. O sea, su pareja es una de las personas que no saludas. Si él es la única, tal. ¿Qué pasa? Hacemos lo mismo con el siete. Entonces, el siete saluda a todos menos al cero y al uno. Que ya tiene su rayita y ya no se le puede poner más. Voy a ir más rapidito. Luego, el siete saluda a todos menos al cero y al uno. Uno de ellos tiene que ser su pareja. No puede ser el cero. Estamos suponiendo que es una reunión así típica y aburrida. No hay cosas raras. El siete va con el uno y su pareja y seguimos con el seis. Pues el seis irá con el dos. El cinco irá con el tres. Y el cuatro es María. O sea, no faltaba ningún dato. Es un problema que se resuelve solo utilizando razonamiento y intuición. ¡Gracias!